¿Qué onda bandita? Nuevamente salimos a las calles y esta vez estamos en el centro, en la concentración donde están los profesores y les queremos preguntar, ahora que han salido a las movilizaciones, ¿qué pintas han visto y qué mensajes han dejado? Esto es La Guáguara, comenzamos. Pues he visto muchas reivindicando las figuras revolucionarias aquí en el DF, pero sobre todo desde Oaxaca hemos visto que hay grupos de compañeros que hacen grafitis y que vienen expresando su conformidad. Hay pintas que tienen tendencias de grafitis y estas pintas no fueron recomendadas por la máxima autoridad de nosotros que es la Asamblea Estatal de la Sección 22, en ese sentido sí sentimos mucho, con mucha pena lo decimos, porque esta información no se llegó como debe ser a las bases para que ellos no maltrataran, no deterioraran precisamente los edificios públicos, los edificios que tienen construcciones coloniales. Bueno, durante las movilizaciones que hemos realizado, los mensajes han sido claros, no a las reformas, no a las reformas estructurales que tiene el gobierno federal en estos momentos con todo el país, no a la pobreza, no a esa desigualdad tan marcada, y respecto a este tipo de mensajes es donde yo he visto las pintas, zapata reflejado en los esténciles. He estado viendo algunas pintas, esténciles más que nada, mensajes en contra de la reforma educativa, básicamente mensajes en contra de Peña Nieto, en las reformas estructurales. La mayoría de las pintas son hacia esa tendencia, un zapata exigiendo que se defienda la educación, a un Che Guevara rebelde, también de graffiti, estos casos de las figuras de Peña Nieto, de Hidalgo cortándole la cabeza a Peña Nieto. Hay un autor latinoamericano, muy famoso, Gabriel García Márquez, que en algún momento él declaró que una pared pintada es el reflejo fiel de una sociedad en crisis, así que todas las pintas que se pueden ver en esa ciudad, son a final de cuentas ese reflejo, es una expresión que tienen los sectores, que quedan martinados de los medios legales, y que tienen que recurrir a esos espacios públicos. Es muy importante para nosotros, porque la expresión y la recuperación de la protesta en las calles, la protesta visual. ¿Cuánto le entra? Vanita, pues bueno, ya salimos a preguntarle, los maestros nos ayudaron mucho, ahora te toca a ti a darnos likes a la página de Facebook, que es graffitiarte.org, en Twitter, en YouTube, y bueno, ya sabes, todos los viernes es de Guaguara, nos vemos la próxima semana. Adiós.